Yo creo que el presidente lo ha dicho perfectamente. No son medidas agradables, pero son medidas imprescindibles y obligadas. La situación económica del país es de sobra conocida y me consta que al presidente y a todo su equipo no les ha quedado más remedio que toman estas medidas que van encaminadas con el conjunto de reformas a poner lo más rápidamente posible las bases de un crecimiento futuro y encauzar la senda de la productividad y un nuevo modelo. No nos engañemos, no es una buena noticia. No es una buena noticia la subida del IVA del 8 al 10%, pero sí que quiero mantener mi agradecimiento al compromiso adquirido por el propio ministro Montoro en mantener el IVA turístico como tipo de IVA reducido y no como tipo general, que era lo que prácticamente estaba a punto de suceder previa a nuestra audiencia. Me parece muy bien, vamos a ver, si la suspensión de la paga esta se hace efectiva en los funcionarios, ¿cómo no va a producirse en los políticos? Faltaría más, tenemos que estar en las mismas circunstancias que ellos. No sería aceptable que se les suspendiese la paga a los funcionarios y los políticos siguiésemos viviendo en otra esfera. Es inasumible. Manifestar mi agradecimiento a las dos partes que han permitido, ante la convocatoria de una inminente huelga en hostelería, han sabido asumir la responsabilidad por parte de ambos, tanto por parte de los sindicatos como de la patronal, y quiero manifestar mi agradecimiento. Ayer yo hice un llamamiento, así como otros días anteriores, a la responsabilidad por ambas partes. Quiero manifestar, igual que hice un llamamiento a la responsabilidad, quiero hacer un agradecimiento público a que se han podido poner de acuerdo, porque Baleares no se puede permitir ninguna huelga, en ningún sentido, en ningún ámbito. Nos afecta el turismo, nos afecta nuestra imagen y vivimos de ello. Es nuestra industria, es nuestra generación de puestos de trabajo y de riqueza económica. Por lo tanto, todo aquello que afecte no solamente a la convocatoria de una huelga, sino al hecho de que se pueda pensar en la idea de una huelga, ya es negativo.